Música Ol, ol, ol Ol, ol, ol Ol, ol, ol En esta fecha argentina se honra la figura del libertador y padre de la patria, el general José de San Martín, quien murió lejos de la América que ayudó a independizar. Fue el 17 de agosto de 1850, en Francia, donde había vivido sus últimos 20 años de vida, sin desconocer la situación política argentina y americana. Hoy nos reunimos para honrar su memoria. Dijo San Martín En el último rincón de la tierra en que me halle, estaré pronto a sacrificar mi existencia por la libertad. Recordando sus palabras, es que el espíritu del general San Martín nos invita a que, en cada uno de nosotros, cobren vigencia sus valores e ideales para asumir el compromiso de engrandecer nuestra patria. Pues así, como el general San Martín necesitó a sus granaderos y a sus soldados, nuestra patria necesita de cada uno de nosotros. Presencian este acto, la señora intendenta municipal, licenciada Viviana Bongiovanni, funcionarios y funcionarias del Departamento Ejecutivo Municipal, el jefe de la Comisaría del Departamento Ejecutivo Municipal, comisario Andrés Alberto Arangues, el jefe de PAMI, señor Alexis González, y también, señoras y señores concejales. Este es sentir en lo más profundo que los colores los que nos dan identidad, los que nos identifican con este hermoso país en cualquier lugar y tiempo que sea. Entonemos con orgullo las estrofas de nuestro himno nacional argentino El Espíritu Santo 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 Muchas gracias El Espíritu Santo 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 El Espíritu Santo